Compá me gusta su vieja y si hay pebo la arreglamos A lo mejor no lo nota pero ella y yo nos gustamos Si le dolió el comentario hasta balazos nos damos Compá me está confundiendo yo no ando con esa Yo ando con puras princesas que deseen con esa zorra No se olvide que hay niveles y yo no tomo de porra No está ofendiendo a mi vieja cuide su comportamiento Manejo carro del año, un almacén en el asiento No ponga en riesgo su vida, soy un matón se lo advierto Guarda su pinche pistola, voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver puede salir en la prensa A los gatos como ustedes no les permito una ofensa Los tiros son los tiros son los tiros son los tiros sonlos Y no fue por accidente, es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Ya sé para quién trabaja, pero a mí me vale madre Voy a cortarle la lengua, para que el perro no lave Desde hoy se va de la empresa Porque su jefe es mi padre